En el terreno libre, vimos que la grúa era muy pequeña, entonces eso ha sido hasta el día de ayer, que ya se pudo desocupar el lugar. Y ayer mismo nos comunicamos con el gerente municipal, quien le expresamos pues la situación que se había presentado, la predisposición tenemos, lamentablemente no contamos con esa maquinaria. Entonces quedamos, hoy día le pasé temprano las características de la grúa para poder sacar la bomba y traerla aquí a la empresa y poder repararla y luego nuevamente volverla a colocarla. ¿Esa sería la solución técnica? Esa es la solución técnica, es la más rápida, entonces una vez que ya tengamos la bomba aquí, se hace la reparación y se vuelve a colocar y el servicio se restablecería lo más pronto. Ahora, ¿esta situación quizás los vecinos lo han entendido? ¿Con qué se van en estos momentos ya? Lo que nosotros tratamos de hacer es siempre actuar de manera sincera con ellos. Nosotros sí hemos explicado la situación de la falta de equipos que en este momento necesitamos para hacer ese trabajo, pero felizmente la población ha entendido y ahorita se han ido a conversar con el alcalde, entonces yo voy a quedarme aquí en la oficina más o menos hasta las 5 para poder esperar la comunicación del alcalde y poder saber también cuál es la posición de la municipalidad al respecto, porque en esta situación ya vendría a ser un trabajo muy encomunado entre población, el cual hizo la limpieza del local, también la municipalidad y nosotros. Eso no podemos trabajar solos porque no está en nuestras manos. ¿Por su parte sí hay la disposición de querer justamente tener una mesa de diálogo en las próximas horas para poder solucionar este problema que aqueja a la población? Sí, claro. Nosotros siempre hemos tenido toda la predisposición y creo que también la municipalidad también, ¿no? Entonces ellos siempre el día de hoy, hasta el día de ayer, siempre han tenido la predisposición de poder ayudar. Lamentablemente, no sé, el tema de la maquinaria se vio ayer cuando ya el local ya estaba libre. Entonces, en primera instancia pensamos que la grúa que teníamos nosotros iba a ser suficiente, pero después hemos visto que no. Entonces, ya ahí es donde hemos podido, hemos tenido que acudir a la municipalidad para que nos puedan ayudar y solucionar el problema lo más rápido, ¿no? Eso es lo que se quiere. Una vez desmontada lo que es la bomba y reparada, ¿cuánto se demora todo este proceso, digamos? Más o menos, se demorarán dos días, ¿no? Exactamente, no sé, no puedo adelantarme a decir una fecha exacta, pero yo me comprometo pues en poder hacer que este trabajo sea lo más rápido, ¿no? Agilizar, ¿no? Agilizarlo, porque lo que queremos es que la población cuente nuevamente con el servicio de la bomba. La próxima semana ya hablaríamos de que se puede. Sí, yo creo que sí, pero todo depende si es que logramos sacar lo más pronto la bomba, ¿no? Porque mientras más nos demoremos, es más, se va a alargar un poco más el tema del arreglo. Pero ahí los técnicos son del área que se encargaría, pues, son gente bastante especializada, ¿no? Entonces, yo creo que harían el trabajo lo más rápido que se pueda, ¿no? Muchas gracias.